La movida letal, Rollins. Bueno, estamos hablando de un hombre que ha sido campeón múltiplo de veces. ¿Qué te pasa? No hay ningún improvisado. Atada insultante a la cabeza de Nakamura. Yo he conseguido más de lo que tú jamás soñarás si quieres tener, muchachito. Le están diciendo Nakamura a él. Nakamura falla en la primera, pero como siempre, ¿qué hacía con la segunda patada? Lo que a la primera se le pasa a la segunda lo repasa. Y ahora... Pero se protege el Rollins, cae de pie como un gato. Viene al ataque y lo cargan otra vez. Hay escapatoria. ¡Oh! ¡Viva! ¡Uno, dos y se salva Rollins! ¡Qué compleja la movida porque comienza como con una derribada de bomberos y después la gira como si fuera justamente una flechada. ¡Con! ¡Las dos! ¡Por el precio de una! Bueno, ahí no consiguió la victoria, pero ahora sí con lo que viene. Me parece que va a ser una quinchaza. ¡Santa Mayuya, defiéndelo! ¡Protéjele! Se aparta Rollins. Y tremendo antebrazo a la mandíbula para Nakamura que queda ahí. Gracias, punto de caer y venía el remate. Pero Nakamura engancha ahora. Rollins se lo tiene bajo control con tremendo palanca al brazo. ¡Qué bueno que es Nakamura, Dios! ¡Qué bueno que es! Increíble. Un triángulo. Está intentando el triángulo. Lo tiene. El triángulo se va a rendir aquí Rollins. Pero Rollins está utilizando su fuerza para levantar la que voy a estrellarlo. La espalda es contra la lona. ¡Chúpate ese bombazo! ¡Vamos! ¡Viene por más! ¡Viene piso con frontal a la cabeza de Nakamura contra la lona! ¡Vamos, papita, manitos, Tom! ¡Vamos, para que Cesaro también aprenda a no meterse con el Mesías! Rollins encima. Engañe. Uno o dos. Y la victoria es de Seth Rollins. ¡Aquí estáis con amor, Seth Rollins! ¡Seth Rollins! ¡Ya, Nakamura! ¡Nakamura, libre tu propia batalla!